Lamentablemente el número de fallecidos en accidentes de tránsito no se reduce. Pero, ¿qué hacemos al conducir para cambiar esta realidad? Nos trasladamos a dos transitadas calles y esto grabó nuestra cama. El uso de celular, fumar, giros en lugares indebidos, el no portar el cinturón. ¿El tráfico es difícil hasta ahora? Ahorita sí está difícil. ¿Siempre es así? Pues yo hasta ahora que me he venido por aquí. ¿Qué piensas de que la gente no respeta las señales de tránsito? A veces sucede, sí. ¿El cinturón? Ah, se me quedó. Ya lo vamos a poner, sí. Gracias. La señal está bien. ¿La respeta siempre? Sí, se respeta. ¿El código de tránsito también? Algunas cosas. Bueno, las paradas de buses son las que complican más todavía. ¿Y su cinturón? No, no. Ahí sí, no. Hay que usarlo, hombre. Me lo voy a poner porque me está exigiendo. Pero no me voy a poner de multa, va. No, déjemele. La falta de cortesía, rebasar la marca peatonal y el irrespeto a los motociclistas es un factor que afecta en las calles. Captamos una falta de un automovilista, el cual al ver nuestra cámara, se fue del lugar. ¿No está bien? ¿No está bien? No, ¿qué? Vamos a ver, no hay problema. No lo quiero ver, si no, 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 no. Pero me llama la atención que vete y dale para atrás, le das para adelante. Es cierto que sabemos mucho que a veces somos abusivos, ¿verdad? Yo tengo que decir eso, pero también ellos, hombre. Por ejemplo, en mi caso ahorita, él ya estaba parado y yo también. Y a hacerle, era. Y me pegó en la llanta. Por eso fue que me botó. De usted que está tras un volante, depende cambiar la cultura al conducir. Con imágenes de Juan Arriaga, Ronald Rivas, Noticias Cuatro Visión.